No, no hay mejor consejo que los que el tiempo da. Mira, mira, mira mi pelo blanco, mira las arrugas en mi cara, y todo esto cuando enseñes los años. Anoche estuve en tus brazos, anoche soñé contigo, y me decías te quiero, y me decías te adoro, y nunca, nunca te olvido. Ahora no te recuerdas, las cosas que me decías, andas dando tus amores, andas buscando placeres, con cualquiera que conoces. El día sí ha de llegar, que tu juventud se acabe, y cuando enseñes los años, recordarás tus engaños. Ahora no te recuerdas, las cosas que me decías, andas dando tus amores, andas buscando placeres, con cualquiera que conoces. El día sí ha de llegar, que tu juventud se acabe, y cuando enseñes los años, recordarás tus engaños.